Belinda estrenará nuevo disco. ¿Irá dedicado a sus ex novios? Belinda anunció su regreso con un nuevo álbum, el cual hará de la mano de Warner Music, su nueva disquera con la que firmó contrato hace algunos meses. La cantante estaría lista para compartir con sus seguidores las nuevas canciones en las que ha venido trabajando, y lo más probable es que se haya inspirado en algunos momentos de desamor que ha vivido para crear este disco, del cual no ha revelado el nombre. Este disco es muy personal y nuevo, todas las canciones tienen una dedicatoria, ustedes cuando las escuchan se van a la puerta a cualquier... Su comentario emocionó al público, quienes no dudaron en especular que podría tratarse de alguno de sus ex novios. Y aunque la artista expresó que siempre ha sido muy reservada con su vida privada, la música le ha ayudado a hacer catarsis. La cantante también manifestó ser la compositora de las canciones, pasando horas en el estudio con su libreta, dejando todo su esfuerzo y corazón en cada letra que compone. ¿Le dedicará el álbum a algún ex? Cuéntanos qué opinas. Recuerda darle like y activar las notificaciones para enterarte de las últimas noticias.